¡Ey! ¿Qué? Podemos terminar la temporada sin problemas Entonces, el directo del viernes a la semana que viene de esta serie Lógicamente no lo voy a hacer Lógicamente no lo voy a hacer porque no es necesario De todas formas, va a haber tres directos De hecho, para cuando suba este vídeo ya habréis tenido dos Y bueno, el del sábado de la semana que viene del modo carrera de Madrid Sí que se mantiene Este es el único que se cancela Por razones obvias Da tiempo de acabar la temporada en dos episodios Así que, para qué hacer un directo En fin Esto comentado, pues vamos a... Con esto comentado vamos a empezar Y empezamos contra United, ¿vale? Contra United en Old Trafford Tenemos un partido complicado, ¿vale? Tenemos un partido complicado Nos jugamos el pase a cuartos a la Champions Y vamos a ver qué tal nos va Vamos a poner a todos los jugadores importantes que pueda Porque nos van a hacer mucha falta A ver, Bale aquí de extremo derecho Jamen se me dio a punta Y yo creo que así Yo creo que así estamos bien Voy a quitar la Valorón de aquí Voy a poner a Disco Y el resto está bien así Podría poner incluso a Carvajal Porque Bellerín anda un poco cansado Pero está motivado Vamos a dejarlo Y bueno, con este equipo prácticamente Con fe de gala Vamos a jugar contra el United United que se reserva a Ibra O... Sí, sí, sí Se reserva a Ibra No sé por qué no juega Tampoco juega a Smalling Pues mejor para mí Mejor para mí ¿Qué queréis que te diga? Vamos a ir a la partida contra United Sabéis que ganamos 0-1 en Old Trafford Así que ahora en casa nos toca simplemente Mantener ese resultado Hacer bueno el resultado de la ida Vamos a ver... 2-0 2-0 Ahí está 2-0 ganamos a United 3-0 en el global Y pasamos Pasamos a cuartos de final de la Champions Ahora tendremos el sorteo Y veremos nuestro rival Vale Siento el hecho de... Han subido el disco Lo vato también en que estaba cedido Siento haber dicho lo del directo Y al final no hacerlo Pero es que es evidente A ver si... Con lo poco que queda Es que no merece la pena hacer un directo Yo lo siento mucho, de verdad Real Madrid-Tottenham Y nos toca la vuelta de afuera Eso no me gusta demasiado Dortmund-Atlético de Madrid Arsenal-Benfica-Chelsea-Barcelona Y yo con el Tottenham Vale, pues ahí están los 4 partidos de cuartos Y... No me gusta demasiado eso De que sea la vuelta afuera Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Partido de ahora contra... El Getafe En un momento vamos a avanzar Hasta el día del partido Y ya veremos Eh... Al final se va a acabar el PS 2017 Y no... No he metido la opción file De la segunda división Para el 2018 intentaré hacerlo Eso sí Los primeros episodios de Liga Master Evidentemente estarán con el Madrid Sin licenciar Porque... Eh... Porque me pondré a jugar Nada más tenga el juego No voy a esperar a meteros Opción file para jugar Los meteré lo más rápido posible Pero evidentemente Empezaré a jugar sin tenerlos Los iremos viendo poco a poco Vamos a poner a Kovacic Kovacic atrás o Kroos Realmente da igual, ¿no? Realmente da igual Kovacic... Cuando juegan juntos Normalmente es Kovacic El que se queda atrás Así que... Ahí se va a quedar Y... Podríamos poner el Insigne Vamos a ponerlo Y quitamos a Morata Vale, pues... Listo Cristiano estaba jugando De segunda punta Y no me ha dado ni cuenta Increíble Increíble Douglas Santos también va a jugar Y con este equipo Nos vamos a enfrentar al Getafe Vamos a ver Estamos... Muy bien en la liga Sacamos 10 puntos Al Atlético de Madrid Sacamos 15 al Barça Así que si no Perdemos en tonterías 1-5 ganamos al Getafe Como digo Si no perdemos en tonterías Vamos a ganar la liga Puede que hoy Puede que hoy Porque llevamos ya 32 partidos de liga Con este Quedan 6 La liga casi seguro La ganamos hoy, ¿eh? Nos faltarían... A ver, si sacamos 10 puntos A falta de 3 partidos Ganamos la liga Eso contando que yo gané Todo lo que queda Hasta ese momento Y el Atlético de Madrid También Si no, pues la puedo ganar antes O la puedo ganar después Pero vaya, yo creo que la liga No se nos escapa Partido de Copa Contra el Barça Doble enfrentamiento Tenemos ahora Y vamos a ver Morata quiere jugar Pues vas a jugar Morata De hecho Vas a jugar por Cristiano Cristiano Vas a descansar Vas a descansar para la vuelta Modric va a jugar Bellerín va a descansar Porque... Está jugando mucho últimamente Y también va a jugar Bonucci Venga, Bonucci Vas a jugar También podría jugar Eh... Pues no sé Vamos a poner Asensio Venga, Asensio Asensio, sí Siempre entra, ¿no? Poner Asensio, sí Podría poner a Isco No, vamos a poner Asensio No, no, no Va a jugar Asensio 91 de espíritu de equipo Y el Barça que juega con Alex Vidal Macherano Matié A ver, el Barça está jugando con Matié Cuidado Cuidado que el Barça saca a Matié ¿Y eso puede ser un problema? ¿Partido en casa? Uf Uf, 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 uf 2 a 2 2 a 2 2 a 2 No es un buen resultado En casa Si hubiese sido fuera Mira, todavía Pero en casa no es bueno un 2 a 2 Tenemos que ganar al Barça Tenemos que ganar al Barça En el Camp Nou A ver, cosas más difíciles hemos hecho Pero, bueno, aquí lo dice claro, ¿no? Tenemos que ganar Sé que será complicado Pero este partido lo tenemos que ganar Sí, sí, sí Es que Lo tenemos que ganar sí o sí Es que si no lo ganamos No No llegamos a la final de Copa Neuer está hundido No sé si habrá hecho un mal partido o algo Pero está hundido Marcelo también Kovacic también Asensio también ¿Qué pasa, tío? Equipo, ¿qué partido habéis hecho, tío? Casemiro va a salir Casemiro que anda motivado Isco también va a salir Cristiano evidentemente también Y voy a quitar a Bale No, voy a dejar a Bale Voy a dejar a Bale Porque está ahí brillando Yo no sé qué quiere decir eso De que esté brillando Pero bueno Va a jugar y ya está Pepe también está para jugar Pero confío más en Ramos En este momento Vale, pues Vamos allá Segundo partido Messi no juega Juega Turán Y el resto más o menos se mantiene Juega a Cieles Y cambian a Mathieu Evidentemente Partido de vuelta Clásico en el Camp Nou Y tenemos la obligación de ganar Para llegar A esa final de Copa Vamos allá 6-4 Madre mía Todos 4 hemos ganado Este juego, tío Este juego de verdad Es una locura Este juego es una locura 6-4 6-4 El global 2-4 El partido La cosa es que Esos resultados de 2-4 Se repiten mucho, tío Yo no sé cómo lo hacen Pero se repiten mucho En fin Ganamos al Barça en el Camp Nou 2-4 Y nos metemos En la final de Copa En la que nos enfrentaremos Al Atlético De Madrid Ahí están viendo Máximos goleadores Y máximos asistentes De este mes En el que hemos jugado Un único partido Y Borja Borja está ahí Con la máxima valoración media Junto a Valerón Jugadores de la cantera Entre comillas No, jugadores de la cantera Entre comillas Isco, Ramos y Neuyer En el equipo del mes Suárez y Busquets Por parte del Barça Que se ha quedado fuera Y Boteng y Griezmann Por parte del Atlético Nuestro rival en esa final Casemiro sube a 81 No me lo esperaba No me lo esperaba Para nada Vaya Partido De la selección española Se ha recibido Una oferta por Joaquín Ahora me vais a hacer Una oferta por Joaquín Ahora me vais a hacer Una oferta por Joaquín Vaya tela A ver Joaquín ¿Qué pasa? Oferta de cesión ¿Ahora me vais a hacer Una oferta de cesión? El periodo de cesión Es de 6 meses Pero esta cesión ¿Hasta cuándo es? A ver esta cesión Es de 6 meses Pero ¿Cuándo voy a cederlo A este jugador? A ver voy a intentar Joder Esto tiene un 90% Que no falle Por favor Pero la cesión Ya sería para Mercado de Verano Si es para Mercado de Verano Prefiero que sea de un año Partido contra el Contra el nada Contra Portugal Vamos a ver Cómo tenemos el equipo Voy a intentar Guardar un poco A mis jugadores Y vamos a poner A los que estén En mejor momento Vamos a poner A Ñigo Martínez Vamos a poner a Koke Voy a quitar A la mata Que está más cansado Que aquí ni está Aquí de extremo derecho Pueden jugar Pueden jugar muchos Pueden jugar muchos Pueden jugar Silva Por ejemplo Lo ponemos de segunda punta Y el resto Yo creo que se puede quedar así Están bastante bien Así que A jugar se ha dicho De Gea está bastante cansado De Gea está bastante cansado De Gea ha perdido Contra mí antes Así que Me importa un poco Lo que le pase ya Vamos a llegar Creo que es amistoso ¿No? Si 3 a 0 Ganamos a Portugal Buen resultado Bastante buen resultado Vamos a ver ahora El otro partido Que es contra Holanda De Foes Suba 72 Toti Suba 79 Durante su sesión Y eso es bueno Toti ya 79 de media Toti está Para tenerlo Ya en el equipo La próxima temporada Con esa media Y ese potencial El que tendrá seguramente Está para Para el equipo En la siguiente temporada Lástima que no la vaya a ver Pero el año que viene Si El año que viene Espero no pegar el bajón Que pegué Ese bajón De De que dejé de subir vídeo Básicamente Espero que este año No pase ¿Vale? Y que mantengamos un A lo mejor A lo mejor Una semana de exámenes Que tenga Dejó de subir vídeos Durante esa semana En específico Bueno Durante esa semana En particular Pero Me gustaría Mantener el ritmo Y no dejar de subir vídeos Habrá que intentarlo Habrá que intentarlo Al menos Vamos a poner A Gese delantero De segunda punta Pilla 82 De segunda punta De Blofeo De extremo derecho Asensio De extremo izquierdo Lo mismo Y aquí pues El centro del campo Está bien así Hay jugadores cansados Pero es que De Gea está cansado También De Gea no ha jugado antes Pero sigue cansado Yo no sé cómo lo hace Y A Iniesta lo podría quitar Pero está bastante motivado Y tampoco es que esté Mucho más descansado Los otros jugadores Vamos con esto Y ya está No tenemos partidos A vista No sé si es porque Estamos con la selección O qué Pero no hay partidos A la vista Igual es porque Estamos con la selección Vamos a saltar el partido 0-0 Lástima Hemos ganado 3-0 A Portugal Pero contra Holanda No hemos podido Vale Eh Hostias Hostias Nos han hecho La de la primera temporada Tío Nos han hecho La de la primera temporada Tío A ver Yo creo que a los titulares Míos no los he puesto O al menos no a todos Pero es que llegan Cansados igual Llegan cansados Porque sí Sin haber jugado Llegan cansados Sin haber jugado Ah no mira Isco está bien Isco está bien Ramos más o menos Morata también está Más o menos bien Esto es muy jodido Tío ¿Por qué hacen esto? Tío ¿Por qué hacen esto? Tío Es que tienen que hacer las cosas bien Porque si no pasan estas cosas Tío Porque yo no sé El Dotehan Cuántos internacionales tendrá Pero Pero debería tener bastantes Debería tener muchos Carvajal está cansado Vamos a intentar quitarlo Voy a intentar quitar a los jugadores Que estén más cansados Pero es que Es increíble esto Que el que no está cansado Está Está hundido Porque mirad Mirad Están todos hundidos Vienen todos hundidos Del parón internacional No habrán ganado Ni un solo partido No lo sé Asensio Asensio está para jugar Asensio está para jugar Van a jugar Asensio e Isco Casemiro aquí Morata Bale Cristiano arriba Ramos Baramellerín Douglas en defensa Keylor en la portería Partido de ida Contra el Tottenham Cuartos y el final de la Champions Y sufriendo Sufriendo porque ¿Por qué no entiendo esto? A ver Vamos a mirar antes del partido Lo de Joaquín Vale Joaquín ¿Qué pasa? Han aceptado ¿no? Creo que sí Creo que han aceptado Podríamos intercambiar estas cosas Pero no me interesa demasiado cambiarlo Así que Vamos a aceptar Y Joaquín En principio El jugador se unirá Al nuevo equipo El 1 de Julio Pues ya está Es lo que decía Es que si se iba En el próximo mercado Pues mejor que se vaya Un año Vale Vamos a centrarnos en el partido Partido contra el Tottenham Saltamos Y ganamos 4-0 Madre mía Madre mía Ganamos 4-0 al Tottenham Claro que sí Claro que sí Así sí Dortmund 0 Atlético de Madrid 1 Arsenal 2 Benfica 2 Chelsea 1 Barcelona 0 Y Real Madrid 4 Tottenham Hotspur 0 Ahí lo tenemos Vale Ahí lo tenemos 4-0 Victoria contundente Que nos sirve Para Meter ya un pie En las semifinales Tenemos ya metido Pie y medio Pie y medio Está metido ya Partido contra el MD Scarlet White El Rayo Vallecano Pues vale Pues vale Después de esto Viene el Tottenham ¿Verdad? Sí Vamos a rotar Vamos a rotar Vale Vamos a poner Varios suplentes Keylor se puede quedar Bellerin se puede quedar Vamos a poner a Bonucci De hecho vamos a poner También a Pepe Vamos a hacer Dos cambios en la defensa Douglas puede seguir Asensio Vamos a quitarlo Está bastante quemado De Paula Lleva sin jugar Muchísimo tiempo Pero es que No sé Me tiran más otras De decisión Otros jugadores Es que de Pablo Es un jugador así Sin cara Que no existe realmente O que sí existe No lo sé No lo sé Es un jugador raro Es un jugador raro Sin duda Isco está muy motivado Voy a dejarlo para el partido Cristiano lo he sacado Porque está muy motivado Pero cansado Morata Morata no está demasiado cansado Podría jugar Vamos a poner a James Vamos a sacar también a Kroos Y Voy a quitar a Morata Sí Creo que a lo mejor Es quitar a Morata A ver Vamos a poner a Insigne De segunda punta James de segunda punta Isco de segunda punta También Y aquí pues De Paula Kroos Casemiro en el medio Vale He cambiado a la mayoría De jugadores titulares Podría reservar Podría reservar Incluso a James Podría reservar A James Para el partido Y Ya está Listo Vale pues así Así vamos a ir al partido 79 de espíritu de equipo Eso que decía Hay que hacer De hecho De hecho vamos a ir en modo entrenador Joder Siempre vamos a un partido En modo entrenador Este es el partido indicado De hecho también podría haber sido De Getafe A mí se me había olvidado Vale pues ya está Salimos con este equipo Que acabo de preparar 79 de espíritu de equipo Veis que es bastante bajito Y nada pues se subirá Se subirá sin más En fin Hoy habréis tenido Un segundo vídeo Supongo que este vídeo Será el de las 6 Y después a las 8 Tendréis otro vídeo Sobre las reglas De modo carrera Y Liga Master Para el año que viene Aún tengo que terminar De idearlas Vale pero Más o menos yo creo Que serán las mismas Que el año pasado Y en Liga Master Pues intentaremos subir Al comienzo Habrá que ir A muchos partidos En modo entrenador Para subir el espíritu de equipo Y después pues Se irá Iré haciendo un partido Por episodio únicamente Supongo que esta 80 de espíritu de equipo Tendremos que hacerlo En el comienzo Y ya a partir de ahí Pues ir un partido Por episodio Como hacemos ahora Yo creo que es lo mejor Yo creo que es lo mejor Porque el espíritu de equipo Es algo que hay que subir Si o si Y si hay que ir a los partidos En modo entrenador Pues se va Ojo la jugada Ojo la jugada Ha sido una maravilla La pared ahí de Morata Con Isco Que maravilla de jugada No Muy bien Muy bien Joder Muy bien Así sí Así sí Hemos empezado ganando Al Rayo Con un gol de Morata Que Bueno Ha estado bastante bien Vamos a seguir con el partido A ver qué tal Creo se está presionando ahí No consigue nada Morata también presiona Nada Valor largo Y ojo cuidado Con el ataque del Rayo Ese balón Que se va afuera Y minuto 25 del partido Estamos ganando 1-0 En casa En el Bernabéu Y haciéndolo bien Joder Con ese gol Que ha sido un gol bonito A mí me gustaría verlo ahora Al final del partido A ver si A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo En fin Insigne Morata Morata que tira La para Cross El rechace Le ha puesto Le ha puesto un centro a Insigne Y creo que Insigne Ha tirado fuera Con la portería vacía Increíble Bellerín 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 con Cross Este con Isco Isco con Morata De nuevo Isco Morata no llega Y van a pegar Van a pegar un pelotazo ¿No? Ah pues no No pegan el pelotazo Bueno da igual Va a acabar ya la primera parte Con un 1-0 Y ojo ojo Última jugada Vamos a verla De Paula De Paula Con Casemiro Con nadie No ese balón no iba a nadie Ese balón era malísimo Bueno acaba la primera parte El rayo no ha conseguido tirar Podemos ver ya el gol Y no tenemos que esperar Al final del partido A ver Álvaro Morata Isco asistencia Vamos a verlo Ojo la jugada de Ive Que ha sido bastante buena Creo esto con Casemiro Este con Morata Morata que se iba del defensa La ponía para Isco Isco de primeras para Morata Y Morata que de primeras Metía el gol Buena jugada Buena jugada sin duda Vamos a ver la última Del 45 Eh no del 35 Joder era esa Era esa Era esa A ver si lo de atrás Va atrás O lo que hace salir de aquí Lo que hace salir de aquí Bueno ya veremos la jugada O no Da igual Vamos allá Joder Vamos allá Vamos a verlo Queda ya poco Queda ya poco de esta serie Vale Quedan Este es el partido 33 Creo que quedan 5 de liga La final de copa Eh A ver a ver Vamos a contarlo Vale Son 5 de liga Y la final de copa 6 Más El partido de cuartos De la Champions 7 Más unas posibles semifinales 9 Más Una posible final 10 10 partidos quedan Y seguramente Van a quedar 9 Porque haremos uno más Después de este Casi seguro Morata con Insigne 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 Se mete dentro de la Insigne Y marca Insigne El segundo Ahí está Buena jugada Buena jugada Y buen gol de Insigne Ojo Minuto 68 Ya vamos a hacer algún cambio Vamos a hacer algún cambio No pues no te creas No pues no te creas No te creas Entre los que están cansados Los que tienen que jugar ahora Con el Tottenham No No vamos a hacer ningún cambio Se va a quedar el equipo como está Y ya está Isco Con Morata Morata Gol Morata Gol Ha sido de primera Madre mía 75 Minuto 75 Quiero decir Gol de Morata 3 a 0 Doblete de Morata Que nos sirve para ganar este partido 3 a 0 Fácil Fácil No Y no ha acabado aún Puede caer el cuarto Vamos a ver De Paula Que la va a poner De Paula que la pone No remata nadie Insigne Tira Le ha sacado el portero Ojo Casemiro intenta robarla Le cae el balón a Pepe Casemiro de nuevo Cross Balón a Douglas Insigne dentro del área La pone Remata a Morata La despeja Y los tenemos encerrados Cross De Paula Morata de nuevo Ha parado el defensa Douglas Santos De Paula De Paula que la pierde Y el rayo Que va a terminar el partido Los hemos encerrado Y al final Podría haber caído el cuarto No ha caído Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver Vamos a ver los goles Venga Esto sí que podríamos hacerlo Vamos a ver los goles Ya que vamos a tener partidos así Vamos a verlo A ver Este es Insigne Con Morata Morata que le tira El rechace Le va a poner Cross Al segundo palo Y ha fallado Ha fallado sin portero Lo que yo he dicho Ha fallado sin portero Vamos a ver el gol De Morata Ojo Morata Morata que la ponía Para Insigne 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 Que metía gol Ahí está El gol de Insigne Y vamos a ver el último gol Que ha sido el de Morata Morata con asistencia de Isco Vamos a verlo Pepe que robaba ese balón ahí Lo tocaba para Cross Cross con Isco Isco ha jugado bien De segunda punta Ahí por la derecha Ha jugado bastante bien de hecho Bala a lo largo de Isco Y tiro de primera De ese Morata Que entra 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 Pegadita Pegadita al palo Gran partido Sin duda 3 a 0 8 con 5 Morata Sin duda yo creo Isco también ha jugado bien Insigne Cross también ha participado bastante Casemiro De Paula también Ha sido un gran partido Del equipo en general No ha habido cambios Y ha salido bien El Atlético y el Barça Siguen ganando Siguen Siguen molestando Podrían ya perder Algún partido Y que yo ganase ya la liga Pero no Parece que no Quieren Que la ganen El último episodio Pues vamos a llegar Al último episodio Dependiendo de lo que pase En este partido Pero en teoría En teoría A no ser que Se liga muchísimo Vamos a llegar Al último episodio Con posibilidad De hacer el triplete Vamos a llegar Al último episodio Con posibilidad De hacer el triplete La liga Está prácticamente hecha Estamos en la final de copa Y En la Champions Vamos a meternos Como mínimo En semifinales Bien Va Va muy bien Va muy bien Va muy bien No nos podemos quejar De nada La verdad Vamos a jugar Con cuatro media puntas Esto es una locura Es una locura Puede salir mal Pero bueno Puede salir bien También Vamos a jugar Con cuatro media puntas Y con el bicho Cuatro media puntas Y el bicho Ya está Yo creo que esto Es lo mejor que podemos hacer Para el partido Cuatro media puntas Casemiro destructor Y el bicho Ya está Con este equipo Puede incluso Les metamos seis No, no Hostias Pues igual no ha salido muy bien Lo de los media puntas Igual no ha salido muy bien Lo de los media puntas Cuatro uno Cuatro uno Cuatro uno Cuatro uno Cuatro uno Cuatro uno Madre mía increíble En fin Estáis viendo ahí El Dortmund ha ganado Cero dos al Atlético Y lo ha eliminado El Benfica Ha empatado uno Con el Arsenal Y ha pasado a Benfica Por goles fuera de casa El Barça Ha ganado Cuatro dos Al Chelsea Y nosotros Hemos perdido Cuatro uno Con el Tottenham Pues ahí lo que estáis viendo Dortmund Benfica Barcelona Y Real Madrid Equipos Para semifinales Y sabéis Que es lo mejor de todo Que si esto no avanza No vamos a ver el sorteo hoy Ah pues si avanza Pues si vamos a ver el sorteo hoy Pues nada Vamos a ver el sorteo de semifinales Y el rival Ojo Barça Madrid Si es que se veía de lejos Si es que se veía de lejos Barça Madrid Y Benfica Dortmund ¿Cómo va a ser Benfica Dortmund Una semifinal de la Champions Tío por favor? Madre mía En fin Espero os haya gustado este episodio Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil